Es momento de presentar a nuestra invitada de hoy porque el café ya está servido. Hoy se toma un café con Claudia Pilar, la calle Pou. Es abogada y artista plástica. Se especializó en medio ambiente. Preside Urumepa y es la hermana del presidente. Bueno, un placer que hayas aceptado la invitación, Pilar, en serio. Muchas gracias a ustedes por recibirme. De verdad. Y la cantidad de cosas que estás haciendo y que has hecho, ¿no? Ahora, con este desafío de esta ONG, que se preocupa por los temas que tienen que ver con el medio ambiente también, ¿no? Sí, es una ONG ambientalista que se dedica a la protección del medio ambiente marino, específicamente, y al medio ambiente en general. Bien, y están con actividad de siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre. A pesar de la pandemia, que eso ralentizó un poquito el tema, porque el objetivo de Urumepa es concientizar, sobre todo en base a la educación de las generaciones más chicas. Entonces, hacemos charlas en las escuelas, hacemos charlas con grupos de mayores también, limpiezas de playa, de bahía, ese tipo de cosas que hoy en día, gracias a Dios, se está viendo muchísimas organizaciones de gente joven que están realmente aportando su granito de arena. Yo te iba a preguntar, ¿cómo ves vos el rol de los movimientos juveniles? Ayer justo Jimena mostraba, bueno, se dio una cumbre ahora importante, donde se quieren hacer oír, ¿no? Acá incluso también en Montevideo hay movimientos, es decir, hoy hay una especie de manifestación ahí en Torre Ejecutiva, donde está la sede del Ministerio de Ambiente. ¿Cómo ves el rol que están cumpliendo las juventudes en este tema? Muy positiva, muy positiva. Yo quedé impresionada cuando ahora la pandemia está un poquito mejor y podemos empezar ya a hacer cosas con niños. Empecé por las redes a buscar organizaciones que ya estén haciendo actividades para unirnos, ¿no? Porque aprovechar la sinergia en estas cosas creo que es importante. Y es impresionante la cantidad de movimientos de gente joven que efectivamente dan su tiempo en base a lo voluntariado, porque no son tareas retribuidas. Es muy impresionante. Nosotros tuvimos una limpieza de bahía en Punta del Este la semana pasada y, bueno, hicimos junto con No Más Colillas, que están haciendo una campaña impresionante en contra de tirar las colillas al piso o en la playa. Aprendimos cuántos litros de agua contamina una colilla. Después hay cantidad de gente que se especialista en el tema del reciclaje del plástico, que para mí es de los temas más importantes. Bien, o sea, esto te está llevando un buen tiempo en tus jornadas. La pintura, todavía seguís con ella y has estado... Mirá, ahí tenemos algunas de las cosas que has hecho y que están en el mundo también, porque vos arrancaste a pintar en el exterior, ¿no? Sí, yo tomé clases de pintura. Soy bastante autodidacta. Tomé clases de pintura cuando viví en Madrid. Yo viví ocho años en Madrid y ahí trabajaba como en temas de medio ambiente en una empresa española que se llama Unión Fenosa, pero en mis ratos libres tomaba clases de pintura. Me empecé a dedicar 100% a la pintura cuando volví. Yo me casé, me divorcié, me anulé Ipso facto en menos de un año. Todo muy expedito lo mío. Y me volví a Uruguay. Y ahí, aprovechando que estaba viviendo con mis padres, dije, me voy a tomar unos años de bohemia y me dediqué a pintar 100%. Y ahí organizaba muestras en diferentes lados del mundo, a veces colectivas, a veces individuales. Y ahí fue cuando, para mí, la etapa que más disfruté, ¿no? Esa parte bohemia de... Me iba con la mochila a Galicia, tres meses, pintaba, hacía una exposición con lo que vendía mi vida, una etapa de mi vida. Después ya las cosas después cambian. Pero digamos que te sigue acompañando el arte, pero desde otro lugar, ya no como... Sí, menos cantidad de tiempo. Claro. Pero bueno, es adaptarse, ¿no? Cuando hay otras prioridades. Claro. Y te hago bueno, tu trabajo como abogada también te ha marcado durante muchos años. Yo te confieso que yo me recibí de abogada, pero a mí no me gustaba la abogacía. Lo hice como formación. A mí no me gusta la parte litigante de la abogacía, por eso me especialicé en temas de medio ambiente. Y fue como una tendencia familiar esa. Sí, sí, sí. ¿La viviste como una imposición, no? Sí. Pobre, espero que no estén viendo mis padres. Pobre, no es culpa... O sea, yo tendría que haberme revelado y hacer comunicaciones, que de repente era lo que me gustaba. Pero bueno, en ese momento no... Seguiste como la tradición familiar, porque en el caso del presidente también. Claro. Sí, pero Luis me parece que tiene más marcado el tema del litigio y del conflicto. O sea, me parece que tenías más la personalidad que yo. Entonces más... Claro, pero tampoco se dio por hacer carrera política en ningún momento. Sí, pero después me di cuenta que la política, entendida como nos enseñaron en casa y como lo vimos, es como un sacerdocio, pero en vez de entregar tu vida a Dios, entregás tu vida al país. Entonces no hay nada que vaya antes que eso. Y yo siempre, uno como niña, mujer, pensaba, me voy a casar, voy a tener hijos, ¿no? Y pensaba que eso era la prioridad y después de eso iba a haber. Después uno hace planes y el de arriba se mata de risa. Porque, no sé, me casé mayor y fui mamá súper mayor, sola. O sea, las cosas nunca son como uno las planea, pero... ¿Y por qué elegiste ser madre soltera? Porque quería ser madre a toda cosa. O sea, no concebía mi vida sin la maternidad. Viste que hay mujeres que lo tienen más marcado que otros. Yo se lo respeto mucho, pero yo tenía una necesidad visceral de la maternidad. No sé si es porque yo viví una relación, nosotros los tres hermanos, muy linda con mi madre. Yo siempre quise repetir esa relación y no concebía mi vida sin la maternidad. No tuve mucha suerte en el amor. ¿No? No. Ese divorcio express que dijiste fue con un... Mitá serbio, mitad español. Un príncipe. Sí, su bisabuelo fue el último rey de Yugoslavia. Ahí va. Pero bueno, eso fue muy cortito, fue un gusto y no visto. Sí, claro, pero ¿por qué decidiste? Porque fuiste vos la que decidió anular ese matrimonio, ¿no? Sí, sí, él tenía problemas de... Sí, nada, sí, problemas. Y bueno, pero buen tipo. Había que abrirse. Todos mis sexos, todos buenos tipos. No era la vida que vos querías. No, de formar una familia así, no... Ni cerca, ni cerca. Pero digamos que por eso, la decisión de ser madre soltera fue por eso que te nacía desde las entrañas, no tanto por pensar en tener un padre para hacerlo, ¿no? No, no, no. Yo justo lo hablaba hace poco con una chica más joven que yo, yo le decía, ojalá hubiera tenido la información que yo tengo ahora, de saber que iba a terminar como terminé siendo mamá sola, quizá me hubiera relajado más, hubiera dedicado más a mi profesión, porque uno tenía... Claro, yo voy a cumplir 50 ahora. Somos una generación todavía que era un poquito estructurado el tema de te vas a casar, tenés los niños, el perrito, ¿no? Y después pensás en ti, pero era como... Ahora yo veo una libertad en las chicas que me ilusiona y digo, qué lindo, ¿no? Que ellas puedan pensar en su carrera, lo que a ellas les gusta hacer, su vocación. Hoy en día podés congelar óvulos, podés tomarte tu tiempo y cuando llegue la persona, si llega, si no lo podés hacer sola, por más la familia, sin apurar los tiempos, ¿no? Pero en el caso tuyo, compraste semen. Sí, bueno, fue con un donante anónimo. Un donante anónimo, hiciste el procedimiento. Sacan tu parte, lo hacen con el donante y después es un fib. Ahí va, ahí va. Bueno, hay un montón de fotos que estamos mirando. Esa es cuando... Luis siempre ahí lloriqueando. Este es... Joaquín. Joaquín, que es un... Ah, tiene el mismo tono de azul de ojos que yo, ¿viste? Sí, 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 tiene el mismo color de ojos. Lo que es la genética. Lo noté, si lo noté, tiene el mismo color de ojos. Impresionante. Pero, ¿cómo es la relación de Joaquín con los abuelos y con el presidente? Divino. Con la calle Pobre. La verdad que, como todo al final cierra, ¿no? Porque yo vivo con mis padres. Mis padres ya tienen una edad, como dicen en España. Papá tiene 80, mamá tiene 75. Y el vivir, el tener un niño en la casa les agrega años de vida. Porque, ¿viste? Cuando uno con cierta edad empieza con las nanas, que son propias de... Si estás vivo tenés nanas. Sí. El tener un niño que, ay, ahora aprendió tal y cualquier pavada le aplaudimos. Y entonces, no sé, dejó el chupete. Uy, festejamos como que ganamos las elecciones, ¿viste? Es muy lindo para ellos y para él crecer con los abuelos. Es muy importante. Bueno, y el tío es súper presente. Tengo dos hermanos. Luis es el más conocido. Uno bajo perfil absoluto. Muy perfil bajo. Juan. Que es economista. Sí. Me contás la otra vez. Nada, no quiero saber de nada con... No, no, no. Con aparecer. Pero, de repente, sí, Luis de la calle. Y tú son más... Sí. Bueno, es el presidente. Pero vos sos una mujer mediática también, ¿no? Sí, soy rostro. Ah, digo, pero está, aparecés, hablás, te involucrás con la comunidad y todas esas cosas. Y el presidente decías que tiene empatía con su... Es muy, muy buen tío porque, digamos, se consiguió un trabajo bastante exigente y a pesar de eso se toma todas las semanas un ratito para venir a ver a Joaquín. Porque un poco, digamos, la imagen masculina la encuentra en su abuelo, pero ya es mayor, es distinto un abuelo que el tío, ¿no? Le dice, te voy a sacar bueno y lo rezonga o lo... Ahí va, mirá, ahí está. Sí, es muy cariñoso. Sí, o sea, se toma esos minutitos para poder estar. Y yo lo valoro en su justa medida porque, digo, primero que ahora está viviendo muy lejos de nosotros. Yo vivo en Carrasco con mis padres y él está viviendo en el Prado. O sea que la Torre Ejecutiva está lejos y se toma el ratito para ir a ver a Joaquín y que Joaquín sienta esa presencia, ¿no? Aquí estamos. La estructura emocional está, quizás no sea la convencional, pero está. ¿Y cómo es tu vida? Una vida familiar donde tuviste primero a tu padre presidente, después a tu hermano presidente. Uno no puede imaginar cuál fue el momento más fuerte de eso, ¿no? Si ver a tu padre llegar a la presidencia o el día en que asumió la calle Pou, que estaban allí los dos. ¿Cómo viviste esos momentos en tu vida? Son emociones muy fuertes. Además, es muy curioso como cuando en la calle Herrera es presidente, yo tenía casi la misma edad que Violeta, la hija de Luis. Y viví como vivía una adolescente esas cosas, ¿no? La campaña por el interior del país conociendo a los pueblos chiquitos, la demostración del cariño de la gente, que para mí es la parte más linda de la política. Es esa cuota de confianza que te miran a los ojos y te dicen que de verdad creen que tú puedes hacer de su vida un poquito mejor, puedes mejorar en algo la vida. Que de eso se trata la política, bien entendida. Y yo lo viví a flor de piel, con 17 años. Eso me marcó mucho. Y después la exposición, que por suerte en esa época no había redes sociales, ahí ya no me gustó tanto. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? También me permitió conocer gente súper interesante. Yo ahí hice mi carrera de abogacía. Y después cuando le tocó a Luis, es muy impresionante. Yo estoy súper orgullosa de él por cómo está haciendo las cosas, con la solidez con la que lo encuentro, la serenidad, su crecimiento personal. Y no deja de ser mi hermano menor. Entonces, yo como hermana mayor, me impresiona mucho todavía. A veces estamos con mamá viendo el informativo y cuando dice el presidente de la calle, después yo, ¿eh? El manga. Porque es mi hermano. Y yo creo que a Luis eso le hace bien. Cuando viene a casa, es el manga, es Luis, es el tío Luis. Va a la cocina, se sirve el agua, es como un cable a tierra también el volver a la casa de tus padres donde sos uno más de los hermanos. Y él viene, ya te digo, viene todas las semanas. Es muy cariñoso con mis padres y muy cariñoso con Joaquín. ¿Y vos cómo ves que va a seguir tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría emprender? Porque sos una mujer muy inquieta, ¿no? Más allá de la fundación. Yo soy muy versátil. Y te digo que a esta altura de mi vida ya no hago más planes. Porque todos los planes que hacía, el de arriba me los daba a toda vuelta. Entonces, lo que hago es adaptarme, fluir, atenta a las oportunidades. Pero dejo que las cosas vayan sucediendo. Por supuesto que al tener una responsabilidad, ser mamá, me implica, bueno, tengo un trabajo estable, con un sueldo fijo, que es lo que me permite pagar la escuela. Eso es inamovible. Pero después, en los demás aspectos de mi vida, estoy abierta a que mi vida me sorprenda y aprender de todo, ¿no? Claro. Y para Joaquín, ¿no? Que no tiene su papá. Sí. En realidad, esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo hablás con él de eso? ¿Le explicás por qué no hay una figura paterna? Todavía no me ha preguntado, pero el tipo es listo. O sea, se da cuenta que va al jardín y los amiguitos tienen papá. Nunca me preguntó por qué no tengo o dónde está. Yo me asesoré con psicólogas, obviamente, porque sé que esto recién empieza. Supongo que la adolescencia quizá también sea un tema más importante cuando le pregunten, che, ¿dónde está tu papá? Y siempre, lo que he leído, lo que me han dicho es nunca encarar el tema desde la carencia. Nunca es tú no tenés papá. Es tú tenés. Tú tenés una mamá, tú tenés unos abuelos, unos tíos, unos primos, un perro, Ramón, que es como el hermano, un gato ahora blanquito. Tú tenés esto. Y no todas las familias son iguales. Así como no todas las personas son iguales, ¿no? Siempre desde el valor de la individualidad, del que somos todos diferentes. Y está bien. Y no es ni mejor ni peor. Entonces, yo lo hablo porque el niño está oyendo. Aunque no me conteste, aunque no me replique, yo le cuento. Porque él a veces me dice, el otro día habíamos ido a liberar unos pingüinos al mar, que los habían curado. Y entonces me dice, mamá, ¿los pingüinos a dónde van? Le digo, ¿se van al mar a ver a su mamá? Sí, sí. ¿Y a su papá? Me dice el tipo. O sea que sabe que la figura papá existe. Él lo va, ¿no? Lo va humillando. Y yo le digo, sí, porque hay pingüinitos que tienen mamá, otros que tienen mamá y papá, otros que tienen hermanos, otros que no tienen hermanos, otros que tienen abuelos. Así, ¿no? Haciendo hincapié en el valor de la diferencia. Bien. ¿Y a usted genera presión ser la hermana del presidente? No, no. No, no. Para mí es fuente de orgullo permanente. No. Fuente de orgullo permanente. Está muy bien. Son una familia, digamos, articulada, unida. Sí, siempre sobrevoló esa sensación de que, digamos, que era un equipo, ¿no? Cuando era mi padre el que estaba en la cabeza o la figura más notoria, todos estábamos en... O sea, muchas veces podés no estar de acuerdo con algunas cosas, pero esas cosas se hablan en casa, ¿no? Porque la sensación de que todos tenemos la camiseta puesta y hay que apoyar, sobre todo emocionalmente, porque estas tareas son muy desgastantes a nivel emocional, porque es permanentemente gente que viene con dramas reales a plantearte y decir, o sea, tú podés cambiar mi vida, fuentes de trabajo, vivienda, temas duros. Nunca decidís entre lo mejor y lo más mejor. Claro. Siempre entre algo malo y algo menos malo. Seguro. Bueno, digamos que estar en política y gobernar es decidir permanentemente sobre la vida ajena y es mucha responsabilidad, perfecto, hay gente que está preparada para asumirlo, yo creo que Luis demostró que está preparado, que está preparado, pero yo creo que la parte de apoyo emocional incondicional es lo que a él le da esa seguridad, esa energía, eso es más el cariño de la gente que... ¿Y hay almuerzos familiares? ¿Existen esos momentos? Sí, sí, claro. Sí, sí. Está bien, está bien. ¿Le das algún consejo? No, no, nada. ¿Qué voy a dar consejos? Cero, cero. Bueno, la verdad que sos una fenómena, ¿eh? Ay, qué amorosa. Decíamos lo mejor con ese divino hijo que tenés, que va a tener seguramente una buena vida, ¿no? Porque vas a todos lados con él además. Sí, es muy compañero. Está muy presente en todas tus actividades. Sí, yo lo único que pido es que sea buena persona, que tenga amigos, que el tener, conservar amigos dice mucho de una persona y que respete a los animales. Está bien. No pretendo que sea bichero enfermo como yo, pero que respete a los otros seres vivos y con eso me considero feliz. Y la tarea de la fundación que no es poca cosa, ¿eh? No, a la fundación María Chacos, que está ahí en Boulevard Artigas. Yo trabajo en la fundación desde el 2011, como estaba en el directorio, y ahora desde la fundación funciona Urumepa. Ajá. Con la cual, bueno, de acá me voy a una limpieza de playa conjunto con la Unión Europea y el otro fin de semana tenemos otra en el Arroyo Carrasco, con Shepherds, Uruguay Shepherds, que son otra organización de gente muy joven también. Así que bueno, llenos de proyectos y con mucha ilusión. Está bien, qué interesante eso de ser coherente con lo que uno entiende que tiene que hacer, ¿no? Y darle cosas a la comunidad. Pilar, un placer, en serio, que hayas aceptado la invitación porque, la verdad, no vas a muchos lados, así que te lo agradezco. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy impresionada con el disfraz de Dani Doc, ¿me tiene? Es impresionante. Tengo un poco de olor a pizza por el tuco, pero eso es un detalle. Te hace más apetitoso, Dani Doc. Un cra, la verdad que es un cra. Gracias, en serio. Gracias a ustedes.